Muy por encima de la Tierra, sobre los hemisferios norte y sur, hay dos satélites operados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, conocido como Satélite Ambiental Operativo Geoestacionario. Durante todo el día, todos los días, están midiendo el campo magnético terrestre. En general, los datos recopilados se verán iguales día a día, mes a mes y año a año. Por eso, fue tan alarmante para los científicos cuando un día de 2001, las lecturas de repente se volvieron locas. Un pico enorme y totalmente fuera de lo común en el campo magnético de la Tierra. La Iniciativa de Coherencia Global, un proyecto dirigido por el Instituto Hartmuth, tenía una explicación. Creen que hay una especie de circuito de retroalimentación entre los sistemas magnético y energético de los seres humanos y la Tierra, y aparentemente, que un gran número de personas con un común sentimiento emocional, como en respuesta a un evento global, puede alterar los campos magnético y energético de la Tierra. Con esto en mente, el misterio del pico sin precedentes en el campo magnético de la Tierra, registrado en 2001, comenzó a desmoronarse. El pico había comenzado el 11 de septiembre, unos 15 minutos después de que el primer avión volara hacia el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York. Aquí está el secreto. El corazón humano es la fuente más poderosa de energía electromagnética en el cuerpo, produciendo un campo eléctrico 60 veces más fuerte que el cerebro, y un campo magnético más de 5.000 veces más fuerte. Esta energía electromagnética envuelve el cuerpo y se extiende hacia el espacio. En los primeros pies alrededor del cuerpo, se puede medir con equipo científico, pero muchos han sugerido que puede haber viajado cientos de pies o incluso mucho más, lo que es crucial. Dentro de este campo, hay información codificada sobre el estado emocional del corazón. El campo electromagnético de cada individuo interactúa con el de la Tierra, transmitiendo esta información codificada. Según la Iniciativa de Coherencia Global, el 11 de septiembre, mientras el mundo observaba mientras caían las torres gemelas, se proyectaba tanta información emocional en la Tierra a la vez, que disparó el campo magnético de la Tierra. Pero quizás más importante que la forma en que interactúa con la Tierra, es cómo el campo electromagnético del corazón, proyectado hacia afuera desde el cuerpo, puede impactar e influenciar a otros. Cuando dos personas se comunican, no solo lo hacen con palabras, gestos y lenguaje corporal. También se están comunicando a través de la información emocional codificada en su energía electromagnética. Este es un concepto llamado comunicación energética. Los estudios han demostrado cómo funciona esto entre las personas y los animales. En uno de esos estudios, un hombre fue colocado en una habitación con su perro, en el que el contacto físico e intentos de obtener la atención de su perro estaban permitidos. Solo se le indicó que intentara conscientemente irradiar sentimientos de amor hacia el perro. En breve, se desarrolló una coherencia entre los ritmos cardíacos del hombre y su mascota. Este tipo de efecto se muestra particularmente fuerte cuando los humanos rodean a los caballos, cuyo campo electromagnético producido por el corazón es cinco veces mayor que el producido por un corazón humano. De hecho, la ciencia ya ha demostrado que el solo hecho de estar cerca de un caballo tiene efectos fisiológicos dramáticos para los seres humanos, que incluyen disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, disminución de los niveles de estrés, reducción de la ansiedad, la ira y la tensión, así como una mayor sensación de empoderamiento, confianza y paciencia. Yendo más allá, los estudios han demostrado que las ondas cerebrales de una madre pueden sincronizarse con los latidos del corazón de su bebé. Como se describió en uno de esos estudios, parece que cuando la madre puso su atención en el bebé, se volvió más sensible a las señales electromagnéticas sutiles generadas por el corazón del bebé. Estos hallazgos tienen implicaciones intrigantes, lo que sugiere que una madre en un estado psicofisiológico coherente se volvió más sensible a la sutil información electromagnética codificada en las señales electromagnéticas de su bebé. Más simplemente, el estudio llevó a cabo que las señales electromagnéticas generadas por el corazón tienen la capacidad de afectar a los que nos rodean. En otras palabras, la idea de captar las vibraciones de alguien no es una hipérbole, sino una realidad científica. Si los campos electromagnéticos afectan a todos nuestros sistemas biológicos y a través de la comunicación energética los sistemas de quienes nos rodean, si enviar y captar vibraciones es algo real, entonces, imagina cómo este conocimiento podría usarse en uno mismo y en los demás. Era el año 1988 y Claire Sylvia estaba luchando contra la muerte. Le habían diagnosticado hipertensión pulmonar y, en un último esfuerzo por salvar su vida, había recibido un trasplante de corazón. En los días y semanas que siguieron, se había quedado sola en el hospital Yale New Haven en Connecticut, en el lento camino hacia la recuperación. Pero en este camino, de hecho, por primera vez desde su cirugía, comenzaba a sentir que su apetito volvía. Una enfermera, tal vez sintiendo esto, entró en la habitación de Sylvia y le preguntó si le gustaría comer algo. En realidad, Sylvia respondió, me muero por una cerveza en este momento. Esto era extraño, ya que antes de la cirugía no bebía cerveza, ni siquiera le gustaba. Pero la cerveza era solo el comienzo. Después de superar su recuperación, Sylvia comenzó a tener una serie de antojos inusuales por cosas como barras de chocolate, pimientos verdes y, lo que era más curioso, nuggets de pollo de McDonald's, que estaba segura que nunca antes había probado. Luego vino el sueño recurrente cada noche, y siempre el mismo. En él, Sylvia conoció a un joven conocido solo como Tim L. Como ella explicó, nos besamos, y mientras lo hacemos, lo inhalo dentro de mí. Se siente como la respiración más profunda que jamás haya tomado, dejándola con la sensación de que el centro mismo de mi ser no era mío. Tal vez este sueño y sus nuevos e inexplicables antojos no eran nada, los efectos secundarios del procedimiento más invasivo y los medicamentos que lo acompañaban. Pero Sylvia no estaba tan segura, por lo que comenzó a investigar un poco. Comenzó con sus obituarios locales, donde casi de inmediato encontró algo que la sorprendió. Allí en el periódico, el día que recibió su trasplante de corazón, había un obituario de un joven que había muerto trágicamente en un accidente de motocicleta. El nombre del hombre era Timothy Lammarrand, Tim L. Más extraordinariamente, el obituario señaló como los socorristas, en un intento por salvar su vida, le arrancaron la chaqueta para administrarle la atención. Dentro del bolsillo interior de la chaqueta, encontraron una bolsa de nuggets de pollo de McDonald's. Unos años más tarde, en una pequeña ciudad del Medio Oeste, del tipo común en el centro de Estados Unidos, una niña de 8 años recibió un trasplante de corazón de otra niña que había muerto repentinamente. Después comenzó a tener una pesadilla recurrente. En ella era de noche y estaba corriendo por un bosque oscuro, siendo perseguida por un hombre grande y peludo. El sueño siempre terminaba de la misma manera, con el hombre atrapándola, mirándola a los ojos y diciendo palabras muy específicas, y luego matándola. Esta no es forma de que alguien viva con este tipo de terror casi todas las noches, por lo que los padres de la niña la llevaron a un psiquiatra. Preocupados de que el sueño representaba un recuerdo reprimido, los psiquiatras trajeron a un dibujante profesional que utilizó las descripciones de la niña para construir un dibujo del hombre del sueño. El boceto fue entregado a la policía y, como podría suceder en un pueblo pequeño, encontraron a un hombre que coincidía con la descripción en poco tiempo. Increíblemente, cuando se le preguntó, el hombre se rindió y confesó todo. Había perseguido y asesinado a una niña en el bosque y había encubierto el crimen. Lo más asombroso es que cuando la policía le preguntó al hombre los detalles del asesinato, él contó palabra por palabra lo que le había dicho a la niña antes de matarla. Eran las palabras exactas que la receptora del trasplante de corazón había escuchado en sus sueños. Este tipo de historias pueden parecer increíbles y, sin embargo, no son raras para los receptores de trasplantes de corazón, que en muchos casos han adquirido misteriosamente las características e incluso los recuerdos de sus donantes. ¿Cómo puede ser posible algo así? El corazón humano es único. Es el primer órgano desarrollado por un bebé dentro del útero de su madre. El corazón late antes incluso de que se desarrolle el cerebro. Es el último órgano que se detiene cuando una persona muere y, de hecho, puede seguir latiendo por algún tiempo cuando se saca del cuerpo. Es el primero y último, el principio y el fin. Pero es más que eso. A principios de la década de 1990, un estudio científico descubrió que el corazón humano contenía unas 40.000 neuronas sensoriales. Las mismas que se encuentran en el cerebro. A través de estas neuronas, el corazón y el cerebro mantienen un diálogo continuo. El conocimiento común afirma que el cerebro es el centro de la conciencia, la percepción y el pensamiento, que, en efecto, el diálogo entre el corazón y el cerebro está siendo guiado y dirigido por este último. Sin embargo, el estudio mostró que el corazón, en realidad, estaba enviando más señales neurológicas al cerebro que viceversa. Como lo describió el científico y autor Greg Braden, nuestro cerebro recibe muchas de sus instrucciones sobre qué hacer desde el corazón. Los estudios demuestran que el corazón es capaz de pensar, sentir y tener emociones por sí solo. En otras palabras, a menudo es el corazón el que dirige el diálogo con el cerebro. A través de las conexiones del sistema nervioso y las hormonas creadas en el corazón, a través de la información biomecánica de las ondas de presión arterial y a través de los campos electromagnéticos, el corazón ayuda con el procesamiento de la experiencia sensorial y emocional de una persona con razonamiento y memoria. Roland McCready, director de investigación del Instituto HeartMath, una organización sin fines de lucro dedicada a estudiar el corazón, lo expresó así. El corazón es un órgano sensorial y actúa como un sofisticado centro de procesamiento y codificación de información que le permite aprender, recordar y tomar decisiones funcionales independientes. Quizás es por eso que el renombrado escritor francés Antoine de Sénix-Jupri famosamente dijo «Sólo con el corazón se ve con claridad. Lo esencial es invisible a los ojos». Aquí la pregunta es «¿Qué ve? ¿De qué es capaz el corazón que el cerebro no?» Según el antiguo libro egipcio de los muertos, el más allá es un lugar llamado el campo de las cañas, una especie de utopía donde no hay enfermedad ni desilusión, donde los días se pasan junto a rollos fluidos bajo la sombra de árboles rodeados de seres queridos. Sin embargo, uno no simplemente entraba automáticamente en el campo de las cañas después de la muerte, sino que, para llegar allí, primero tenía que pasar por una prueba del dios Anubis. Allí, Anubis se sentaba junto a escalas de oro. En una escala se colocaba el corazón del difunto, en la otra, una sola pluma blanca, la pluma de la verdad. Si el corazón era más liviano que la pluma, el difunto sería admitido en el campo de las cañas. Si no, sería echado y devorado por un monstruo. En las antiguas tradiciones chinas, el corazón era el emperador de todos los demás sistemas de energía, el lugar donde reside el espíritu, que contiene pensamientos y emociones, y procesa la información sensorial. Para los hindúes, el chakra del corazón es central entre los siete puntos de energía de los chakras que recorren el cuerpo hacia arriba y hacia abajo. La conexión entre los tres de arriba y los tres de abajo, y la verdadera voz de un individuo. Tanto para la cultura azteca como para la maya, el corazón era tan importante que cuando se hacían sacrificios humanos, a menudo era el corazón lo que se ofrecía a los dioses. El cristianismo, por su parte, ve el corazón como el lugar donde comienzan las emociones y los deseos, lo que impulsa la voluntad de un individuo hacia la acción. Fue Jesús quien dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De manera similar, el dios del Islam proclama, el cielo y la tierra no pueden retenerme, pero estoy contenido en el corazón de mi siervo. Por supuesto, este tipo de visión del corazón, esta prominencia entre las funciones de la mente, el cuerpo y el alma, no se limita sólo a los anales de la religión. De hecho, era algo conocido por muchos de los más grandes pensadores entre los antiguos. En la antigua Grecia, Aristóteles escribió extensamente sobre el corazón, afirmando, el corazón es la perfección de todo el organismo. Por tanto, los principios del poder de la percepción y la capacidad del alma para alimentarse deben estar en el corazón. En la época del Imperio Romano, el médico y filósofo alias Gallinas escribió, ¿qué era el corazón? Piedra de hogar y fuente del calor innato por el que se rige el animal. Más tarde, el filósofo árabe del siglo IX, Abu Nasr al-Farabi, proclamó que el órgano rector del cuerpo humano es el corazón, el cerebro es un órgano rector secundario subordinado al corazón. Y, sin embargo, en algún punto de la línea, la importancia del corazón disminuyó, dando paso al cerebro como maestro y comandante, como conductor del diálogo corporal. Como la ciencia ahora está revelando que abandonar la primacía del corazón puede haber estado equivocado, parece que el conocimiento que existió en todas las culturas y tradiciones religiosas a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad podría haber contenido información sobre los poderes del corazón que desde entonces se ha olvidado. Pero, ¿qué información y qué poderes? Afortunadamente, la ciencia ahora también lo está revelando. En 2004, un estudio realizado por el Instituto HeartMath buscó examinar qué poderes misteriosos podría tener el corazón. En el estudio, se mostró a los participantes una serie de 45 imágenes, algunas hermosas, otras perturbadoras y otras neutrales, mientras estaban conectados a máquinas que miden las aceleraciones y desaceleraciones cardíacas, así como los potenciales evocados de los latidos del corazón en la superficie de la piel. En resumen, las máquinas medirían lo que estaba haciendo el corazón mientras se mostraban las imágenes. Los resultados fueron impactantes. Los investigadores encontraron que el corazón respondía a las imágenes emocionalmente provocativas, las que eran hermosas o perturbadoras antes de que fueran vistas. Seis segundos antes de que se mostraran las fotos, el corazón reaccionaba a lo que venía. De alguna manera, el corazón estaba recibiendo información intuitiva antes que el cerebro y, de hecho, parecía estar mirando hacia el futuro. Dicho de manera más simple por el director del estudio, parecía que el corazón tiene acceso a información fuera de los límites del tiempo y el espacio. Lo que esto significa es que cuando alguien tiene un presentimiento sobre algo, puede ser más que una metáfora. Tal vez sea el corazón interactuando con algo que el cerebro no puede percibir dentro de los límites normales de tiempo y espacio. Este poder intuitivo, incluso la presciencia del corazón, ha sido ilustrado por la ciencia. Entonces, ¿cómo podría usarse este poder? En 2011, un estudio realizado por la Unidad de Cognición ni Ciencias del Cerebro del Consejo de Investigación Médica en Cambridge, Inglaterra, planteó esta misma pregunta. Los investigadores crearon un juego de cartas diseñado para que ninguna estrategia obvia fuera aparente y los jugadores tuvieran que seguir sus corazonadas, es decir, tendrían que escuchar sus instintos. Mientras jugaban, los participantes en el estudio usaban varios dispositivos de monitoreo cardíaco. La mayoría de los jugadores encontraron gradualmente una manera de ganar el juego y casi todos informaron que confiaban en la intuición en lugar de la razón. Sin embargo, la velocidad y la facilidad con la que los participantes descubrieron cómo ganar variaba mucho. Como confiaban en la intuición, algunos de los presentimientos de los participantes eran correctos y otros estaban equivocados. Los investigadores preguntaron por qué y se les presentó una explicación asombrosa. Parecía que los participantes que eran más conscientes de sus propios latidos tenían mejores instintos, es decir, aquellos que eran capaces de escuchar su corazón tomaron mejores decisiones intuitivas, pudieron mejorar en el juego más rápido utilizando el poder de su corazón. Esto plantea la pregunta de si este es un poder que se puede desarrollar. La intuición del corazón podría usarse para mejorar en cosas más importantes que un juego de cartas y dónde se detiene. Cuando la intuición inherente se convierte en presciencia consciente y ¿se puede realmente facilitar esto? Puede ser que la ciencia apenas esté comenzando a arañar la superficie de estas preguntas. El Instituto Hartmuth afirma que la clave es adoptar prácticas que pongan en el corazón en lo que se llama un estado coherente del corazón. En otras palabras, para impactar positivamente los sistemas biológicos de uno mismo y de los demás, la información codificada en el campo electromagnético del corazón debe ser positiva y saludable. Durante décadas, Hartmuth ha desarrollado prácticas ahora utilizadas por el ejército de los Estados Unidos diseñadas para poner el corazón en tal estado. De manera similar, las prácticas tradicionales como el Qigong y el Reiki se centran en el intercambio y la alteración de la energía para facilitar la curación. Pero sea cual sea el enfoque, el punto debe ser claro. Los poderes del corazón, su impacto en la salud y la facilitación de conexiones invisibles, su intuición y su presciencia lo hacen tan importante como decían los antiguos. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en Me gusta y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.